Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno Obispos y doctores de la Iglesia Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde Cuando se cierran los ojos y los corazones se abren Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave Te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne Te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles Con el aliento del cielo que expiran los animales Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre Con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios del amor más grande Bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle Amén Salmo 26, primera parte Antífona El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra, me siento tranquilo Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo Él me protegerá en su tienda, el día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación Cantaré y tocaré para el Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Salmo 26, segunda parte Antífona Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro Escúchame, Señor, que te llamo Ten piedad, respóndeme Oigo en mi corazón, busca mi rostro Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches, no me abandones Dios de mi salvación Si mi padre y mi madre me abandonan El Señor me recogerá Señor, enséñame tu camino Guíame por la senda llana Porque tengo enemigos No me entregues a la hazaña de mi adversario Porque se levantan contra mí testigos falsos Que respiran violencia Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor, sé valiente Ten ánimo, espera en el Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu rostro buscaré, Señor No me escondas tu rostro Cántico de Colosenses, capítulo 1 Antífona Él es el primogénito de toda criatura Es el primero en todo Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces de compartir La herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas Haciendo la paz por la sangre de su cruz Con todos los seres, así del cielo como de la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Él es el primogénito de toda criatura Es el primero en todo Lectura breve Colosenses capítulo 1 Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Responsorio breve La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Y puso su morada entre nosotros Aleluya, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo La palabra se hizo carne Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífona Quien cumpla y enseñe mi ley Será grande en el reino de los cielos Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quien cumpla y enseñe mi ley Será grande en el reino de los cielos Preces Dios, que de muchas maneras habló en otro tiempo A nuestros antepasados por los profetas Ahora en estos tiempos que son los últimos Nos ha hablado por medio de su Hijo Imploremos pues su misericordia diciendo Señor, ten piedad Por tu Iglesia Santa Que todos tus hijos proclamen con fidelidad y valentía Que Cristo es el Salvador Señor, ten piedad Por los que proclaman el Evangelio Que los ministros de la Palabra Anuncien con valor el nombre del Salvador a todo el mundo Señor, ten piedad Por nuestros hermanos enfermos Que al invocar el nombre del Salvador Obtengan la salud Señor, ten piedad Por los cristianos que sufren persecución Que acepten con paciencia Los insultos e injusticias Por el nombre del Salvador Por el nombre del Salvador Señor, ten piedad Señor, ten piedad Por nuestros hermanos Que han muerto por culpa de los hombres Que por la misericordia de Dios Obtengan la vida Señor, ten piedad A pesar de que en el mundo existe el odio y la división Oremos a Aquel que nos ha hermanado en Jesucristo Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que has iluminado a la iglesia con los ejemplos Y las enseñanzas de San Basilio Magno Y San Gregorio de Nacianzo Haz que busquemos humildemente tu verdad Y que viviendo según esta verdad Crezcamos en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias por ver el video